Ya un poquito bajando el coloradito del segmento anterior, pero papo cuando pensamos en el día de San Valentín pensamos en parejas, jóvenes, enamorados, pero también tenemos que pensar en los vínculos de amistad que se desarrollan entre las personas que no necesariamente están enamorados. Eso es así. Hoy nos acompaña Darma Alacén, directora de Servicios de Salud Mental de MMM y PMC, para hablarnos sobre la importancia, precisamente eso, de la amistad especialmente entre los adultos mayores. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias. Qué bueno, muchas felicidades en este mes. Muchas gracias. De la amor y de la amistad. Amiga mía, chau. Mire, esto es precisamente lo que estamos hablando, los adultos mayores que se relacionan, que tienen buenas amistades. Así. ¿Cuál es la importancia de eso, Darma? Pues mira, establecer vínculos de amistad es fundamental para la vida del ser humano, en todas las etapas. Nosotros tenemos memorias de nuestros años de niños, adolescencia, y si podemos tener la fortuna de recordar eso en nuestra etapa adulta y tener todavía esas amistades a través del tiempo, pues sería mucho mejor. Porque la amistad da ese sentido de que tú perteneces, de que tú le interesas a alguien, ayuda en la autoestima, ayuda también en el concepto este de la conciencia de grupo, de comunidad. Y hay estudios que dicen que la amistad ayuda también a los aspectos físicos de la persona a sentirse mejor y que saludablemente la gente establece relaciones y se siente bien consigo mismo y con el entorno. Tanto así, papo, y Darma, cuando uno es chiquito, uno tiene a veces su amigo imaginario, o sea, y a veces uno tiene un corillo, papo, siempre tú vas, Juan el Caminante, era uno de tus amigos imaginarios, ¿verdad? No, vada, que yo era Robin. Pero que se hace eso, o sea, uno janguea con amigos imaginarios. Y una cosa muy importante, que es un refrán popular, pero es muy cierto, dice que la familia le viene a uno por consanguinidad, ¿verdad? Pero los amigos uno los escoge, uno los elige, así que es así de fundamental en el crecimiento y el desarrollo de uno. Tan es así que a través de la historia, poetas, la ciencia, la sabiduría popular, habla de la amistad y tiene muchos refranes, o existen muchos poemas y existen, como les mencioné ahorita, estudios que hablan de la importancia de la amistad. Y está el famoso poema de Amado Derbo, la cardón y el día cortiga cultivo, cultivo una rosa blanca para el amigo fiel, ¿verdad? Ese poema va dirigido a esas, a las amistades. Precisamente tengo allí un papelito, papo, que te lo iba a entregar, cuando salga de aquí te voy a dar ese, el poema, porque siempre es importante. Sí, ya también está la canción esa, que dice, cuando un amigo se va, ¿qué gran fiesta vamos a hacer? Mira, ahora que mencionas eso, en la tercera edad, pues la amistad es importante en todas las etapas de la vida, pero en la tercera edad, pues es un poco más difícil, porque empiezas a perder amistades, ¿verdad? Te tienes que mudar, a lo mejor te vas a vivir con los hijos y te vas de donde originalmente tú eres y pierdes ese contacto. Y yo creo que es importante recordar a la gente que siempre hay maneras de, ya sea a través del recuerdo, la internet hoy en día nos ha ayudado mucho a mantener ese vínculo con las amistades. Entonces, el trabajo voluntario es otra forma de establecer, a través de la ayuda, de a través de ayudar a otros, tú puedes establecer ese vínculo de amistad que también nos hace y también nos edifica como ser humano. Y si usted está solito y quiere tener más amistades, recuerde que MMM tiene sus Members Club, que allí pues están, hay muchas personas, tal vez similar a usted, que están solitos y que pueden establecer una amistad. Estas calientes también, que aparte de mantener la cuestión física, también establece vínculos de amistad con la gente que se reúne, se congrega ahí. Qué bueno, Dalma, gracias por haber estado con nosotros. A los amigos uno tiene que expresarle las cosas de momento, no las puede decir, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. ¡No me quiero! Mira que se me ve esto para aquí. Gracias, gracias, vamos, no te preocupes, hablamos ahora, te debo 30 pesos. Muchísimas gracias, nos vemos el viernes que viene a la una de la tarde, estamos los viernes a la una y los domingos a las siete de la noche. Eso es así. Como Coco, por Sistema TV, mira que tengo aquí. ¡No te vayas! Pero, para acá puedes verlos. ¡No te vayas! ¡No! Pero, acá voy a la noche. Pero, acá voy a la noche. Pero, acá voy a mi… Pero, acá voy a la noche, no te quiero, yo, no te quiero. Pero, acá voy a la noche. Más videos en SistemaTV.com